El primero será el señor Amador Barambio de España, uno de los más renombrados y reconocidos especialistas en el manejo integrado de plagas urbanas en Europa. Él nos va a hablar en este Perú Plagas 2021 sobre bichos raros, artrópodos singulares que muchas veces pasamos por harto en los servicios MIP. Esta charla está auspiciada por Higiene Ambiental. Amador, te escuchamos por favor. Hola, buenas tardes. Soy Amador Barambio, licenciado en Ciencias Químicas y con 27 años de experiencia en el sector de control de plagas en España. He pasado por empresas de control de plagas, por fabricantes, distribuidores. He tocado todos los palos del sector. Y para mí es un orgullo y un honor poder estar hoy en este congreso, al que agradezco Mauricio y compañeros de la organización que me hayan invitado. El tema que he elegido, como están viendo ustedes ahí, le he llamado coloquialmente bichos raros, más técnicamente le podemos llamar artrópodos singulares. ¿Por qué este nombre? Porque a lo largo de mi vida profesional, todos estos organismos artrópodos que voy a desarrollar, pues me han dado muchos dolores de cabeza para localizarlos, para combatirlos. Y mi intención con esta presentación es que todos los compañeros del sector puedan en un momento determinado tener esta presentación y que les sirva como herramienta para su trabajo. Si vemos un poquito el índice, pues los organismos que he destacado son el escleroderma doméstico, socópteros, ácaros, y hay unas cuantas especies de ácaros especialmente, un gorgojo xilófagos, chinches de los hemísteros. Luego he hecho una lista de artrópodos hematófagos, artrófagos, artrófagos, no hematófagos, y luego un caso singular de deméstidos que también me dio bastante guerra en un museo. Entonces, sin más, vamos a empezar la presentación. El escleroderma doméstica. Pues este animalito me dio muchísima guerra porque la primera vez que lo localicé fue en un... picaban a un bebé que dormía en una cuna de madera. Yo me volví loco buscando por todos los sitios algún organismo que pudiera estar picando al bebé. En aquella época no había internet, no había nada, y era pues mucha deducción y mucho trabajo. Entonces, observé que la cuna era una cuna que había pasado de padres a hijos y que tenía muchos orificios de carcoma, y me planteé que podía ser un parásito de la carcoma. Con lo cual, lo que hice fue tratar la cuna con un tratamiento antixilófagos y se solucionó el problema. Y ahí supe yo de la existencia de la escleroderma doméstica. Posteriormente me lo he encontrado en sitios bastante singulares y muchos compañeros del sector tienen dificultades para saber qué es lo que les está pasando. Y yo soy muy conocido en el sector en España y recibo muchas llamadas con este organismo. La escleroderma doméstica, como pueden ver ahí, pues es un iminóctero, cintura estrecha, tipo avispa. Si ven ustedes el tamaño es un milímetro y medio, dos milímetros. Entonces es muy pequeñito. Y vamos a ver un poquito sus datos de biología. Entonces hemos dicho que es un iminóctero de la familia de los betílidos. Es una avispa solitaria, no es social. Es un parásito de la carcoma, aunque también puede atacar a otros coleópteros. Y el agrijón que tienen es para atacar y paralizar a sus presas. Se alimenta de la linfa de las larvas. Hace una oposición sobre la larva, pone varios huevos. Y luego nacen de ahí, hacen toda la fase de, es una metamorfosis completa, son los metábolos. Y hacen el ciclo completo hasta la pupa y salen del sector adulto. Las hembras son áteras, es decir, que no tienen alas, que no tienen adijón. Y los machos son alados y no tienen adijón. El tamaño, como he dicho anteriormente, es, como han visto ustedes en la fotografía, es de 2 a 4 milímetros. La hembra lo que hace es que se introducen orificios excavados por sus presas, que en este caso, por ejemplo, puede ser el anonium putatum, la carcoma común. Y por eso es muy difícil localizarlos y encontrarlos cuando hace uno una inspección, cuando hay un ataque de este organismo. El adijón está en la parte posterior del abdomen y realmente es un ovipositor modificado que tiene una glándula de veneno. Las hembras viven un año y los machos mueren después de la fecundación. Como casi todos los artrópodos, en la mayoría de los casos, las hembras tienen más larga vida para poder hacer la oviposición en condiciones y los machos solamente son meros reproductores en la fase adulta. Pica personas por el día y la noche. Y la picadura es muy dolorosa. Provoca lo que llamamos pápula pruriginosa, que es muy típica, verán ustedes unas fotos. Aparte de las picaduras, pueden ocasionar malestar general, pueden dar lugar a que haya fiebre, diarrea, dermatitis y o reacciones alérgicas. Ahora verán ustedes las fotos que son bastante representativas. Y los efectos pueden durar semanas. Hay veces que el tipo de picadura hace que podamos confundirlos con un ácaro que es el peimotes ventricosus. Pero hay que hacer una buena inspección a fondo para ver realmente si hemos localizado al insecto. Ahí tienen ustedes las picaduras. Como ven, no respetan cualquier parte del cuerpo, pueden picar. Y las picaduras pueden ser, estando uno en un sofá tranquilamente, que hay una parte de madera que está atacada por la carcoma. Puede haber un marco próximo a donde estamos viendo la televisión, por ejemplo, que te ha atacado por la carcoma y ahí nos están picando. Puede ser en la cama, si el cabezal, los cabezales son de madera. En fin, es muy dolorosas y digo que la mayor parte de los compañeros tienen muchas dificultades para encontrar a este organismo. Importantísimo. Si no solucionamos el problema de la carcoma, no solucionamos el problema de la aclerodema doméstica. Podemos hacer un tratamiento con nebulización, con un piletroide. Podemos hacer una termonebulización, lo que se quiera. Pero, como se pueden esconder en los orificios de la carcoma, es muy difícil acabar con ello. Con lo cual, simplemente, si eliminamos la fuente de alimentación, que son las larvas de carcoma, pues automáticamente desaparece. La aclerodema doméstica, aparte de lo que hemos dicho, el anumium putatum, también puede alimentarse de otros colióctilos, como por ejemplo el estegorium paniceum, que llamamos aquí carcoma del pan. La aclerodema serricorne, que se le conoce también como carcoma del tabaco. El hilotrupus bapullus, capricornio doméstico. El nicobium casteneum, que es la carcoma de los libros. Los oligomerus, tanto tilinoides como bruneus, muy abundantes en la zona que yo estoy viviendo, en Valencia. Incluso pueden llegar a tocar al epidócteos. Esa es un poquito toda la gama de lo que la aclerodema doméstica puede hacer. Insisto, eliminar la carcoma, eliminar la fuente de alimentación, pues si por ejemplo es la carcoma del pan, que puede haber contaminada y automáticamente la aclerodema doméstica desaparece. Otro animalito que también me dio, y por eso le llamo bicho raro, mucha guerra en mi vida profesional, son lo que llamamos socópteros. Este animalito que ven ahí, que más me he encontrado yo. Y hay algunos clientes que lo pueden confundir con carcomas, perdón, con termitas, que no tienen nada que ver. Como ven ustedes, la forma, la morfología de este insecto es totalmente diferente a la termita subterránea. Pero al ser un color blanquecino y demás, pues hay personas que te llaman diciendo que tienen termitas y luego vas allí y te encuentras este animalito. Esos pertenecen a la orden de socóptera y le llaman también piojos alados de los libros. Se calcula que hay unas 6.000 especies y 110 las tenemos aquí en la península ibérica, en España. España y Portugal. El tamaño es de 1 a 12 milímetros y son hemi-metábolos, es decir, que tienen metamorfosis incompleta, no va a haber la fase pupa. Y llegan a tener hasta 6 estados larvales. Y hay de 20 a 100 huevos, es la apuesta que hacen. Ahí tienen diferentes especies, las más comunes de estos socópteros. Vamos a ir adelante viendo algunas de las condiciones de desarrollo de estos animalitos. Generalmente se desarrollan en ambientes con elevada humedad, con una humedad relativa superior al 75%. Suelen estar en casas o habitaciones húmedas y en paredes de pladuras bastante abundantes. Papeles y libros húmedos, con lo cual los socópteros en un museo, perdón, o en una biblioteca son terribles, son una pesadilla. Y se alimentan de los hongos, hongos microscópicos que están, por ejemplo, que se desarrollan en el pegamento de los libros, en una pared humedecida. Entonces se alimentan del micidio de los hongos, pero también pueden atacar a cereales. Hay cereales que están dañados, que han tenido mucha humedad, y pueden aparecer allí perfectamente los socópteros. Pueden alimentarse también de polen, de algas, epifitas y epigeas, e incluso de líquenes en la naturaleza. Y también pueden llegar a alimentarse de huevos y restos de insectos. Ahí tienen ustedes la especie, el Epinotus reticulatus, que es el que se conoce puramente como piojo al lado de los libros. Son diferentes fotografías. Entonces, ¿cómo están morfológicamente este insecto? Pues tiene tres partes corporales bien diferenciadas, con la cabeza con dos antenas finas y largas. Luego tienen el prototón más bien pequeño, dos pares de alas membranosas, el abdomen es muy pequeñito, de 1 a 2 milímetros, y pueden llegar a tener un color claro, marrón o gris o incluso amarillento. El cuerpo es blando, está muy poco quinizado, como vive en zonas húmedas no necesita demasiada quitina, porque son ejercicios oscuros, y los ojos son grandes y compuestos, y están ubicados en los laterales de la cabeza. Y luego tienen un aparato bucal de tipo masticador. Entonces, pueden vivir en la vegetación, bajo las cortezas y piedras, y en la hojarasca, en la naturaleza, pero hay unas pocas especies que son antropófilas, es decir, que viven con nosotros, con el hombre. Entonces, siempre prefieren ambientes oscuros, cálidos y húmedos, por lo que les he comentado, y generalmente son fitófagos, porque en la naturaleza se alimentan de algas, líquenes, polen y hongos, y también pueden alimentarse de animales y materiales de descomposición. En las viviendas, los podemos encontrar en alimentos secos, frutos secos, por ejemplo, macarrones, espaguetis, diferentes tipos de pasta. Comen una gran variedad de alimentos, como puede ser harina u hongos, y pueden llegar a atacar, que ahí es donde está el gran daño que hacen en los museos, a papeles y libros que en un momento determinado han estado humedecidos, o pueden estar humedecidas. Son de movimientos rápidos, son amarillos semi-transparentes, y se desplazan siempre intentando alcanzar las zonas más oscuras. Se pueden llegar a confundir, hay algunas personas que lo confunden, no profesionales, con ácidos, o sea, con los cordones, y con las termitas, como ya he comentado anteriormente. Son más lentos, tienen un aspecto blando, y tienen cercos abdominales, que ya saben ustedes que los cercos abdominales son muy típicos en las cucarachas, por ejemplo. Toda la familia la todea. Entonces, ¿qué tiene de particular este animalito? Yo lo he tratado mucho, porque mi mayor especialidad ha sido las termitas. Yo he sido responsable de lo que llaman ustedes en Sudamérica, centricón, aquí le llamamos centri-tech, que es el método de cebos de la casa Dauquémica. Y entonces, en los cebos de suelo, donde había mucha humedad, cuando la termita empezaba a estar tocada ya por la acción del inhibidor de la quitina, aparecían socópteros abundantemente, y también aparecen colémolos. Y para mí era una alegría cuando los veía, porque eso me indicaba que el termitero empezaba ya a flaquear, y que eran síntomas de debilidad del termitero, y que me indicaban que en poco tiempo ya no existiría más. Pueden actuar como agente primario, pues están viendo ustedes ahí, están atacando a grano de trigo, o bien, una vez que han entrado a nivel de alimentos primarios, luego pueden llegar a roer el papel o la tinta. Con lo cual, ahí ya el mayor problema que ocasionan estos animalitos es que lo que hacen es que dan entrada a desestructores de tipo secundario, que ya sean insectos, hongos o microorganismos, que van a ser los que realmente van a agrandar el daño que ya hayan podido hacer ellos como agentes primarios. No quiero olvidarme que para realmente solucionar un problema socópteros, es fundamental eliminarles las condiciones de vida óptimas que puedan tener. Es decir, si realmente lo que les permite tener vida es la humedad, pues hay que combatir esa humedad para que desaparezca. La siguiente pantalla ven ustedes que son ácaros. Entonces, los ácaros son todo un mundo, un mundo muy complejo que a mí me ha dado bastante dolor de cabeza cuando no tenía todos los avances que tenemos ahora de informática, publicaciones y demás. Son artrópodos, pero no son insectos, pues son de la subclase de arácnidos. Hay unas 50.000 especies en el mundo, pero se calcula que hay unas 100.000 o de 100.000 a 500.000 que no han sido encontradas todavía. El tamaño puede variar desde 0,10 en lo que tenemos en los folículos humanos, los ácaros tenemos, por ejemplo, en las pestañas, a 10 milímetros que es el mayor ácaro que es lo que llaman ácaro de terciopelo. Ahí tienen ustedes los nombres científicos de las especies. El de modus foliculum y los trombididos. Se calcula que tienen una vida de 400 millones de años, es decir, que son muy antiguos. Son animales dioicos, es decir, que son macho y hembra. Y luego tienen la capacidad de ser o bienovíparos o pueden ser ovovivíparos y vivíparos. Son también hemimetábolos, es decir, que del huevo sale directamente a la larva, luego se modifica a ninfa y luego ya sale, se llega al adulto. Y tienen tres fases muy características en su desarrollo que son la protoninfa, la diotoninfa y la tritoninfa. Viven tanto en medio terrestre como acuático, incluso marino, que llegan a aguantar la presión de las sales que hay en el agua del mar. Son depredadores en su mayoría y también algunos de ellos pueden ser fitófagos, detritívoros, parásitos de otros organismos y hematófagos, es decir, también pueden alimentarse de esa zona. Las larvas son esápodas, es decir, que tienen seis patas y las ninfas tienen ocho patas, como va a ser el insecto adulto, perdón, el artrópodo adulto, el ácaro adulto. Tienen cuerpo dividido en dos regiones o tazmas y la región anterior se llama natosoma y la posterior idiosoma y tienen en las patas siete artejos. Ahí tienen ustedes los ácaros, el ácaro más conocido quizá a nivel de fito, de plagas fitosanitarias, plagas vegetales, son la araña roja de los frutales. Aquí en España es un, da muchísimo, hace muchísimos daños y hay que combatirlos continuamente y hay muchos medios que tienen que utilizar para poder llegar a hacerse con ellos. Luego, este es muy común, encontrarlo en las casas, el ácaro siro, que es el ácaro de la harina y yo he trabajado también con gases muy tóxicos, con fosfuro de aluminio y con bumbro de metilo y cuando tenía que enfrentarme al tratamiento del ácaro de la harina temblaba porque el ácaro de la harina tiene una fase que se llama hipopus, es una especie de fase pupa y que tenía un grado enorme de una alta resistencia a la desecación e incluso al gas. De tal manera que si tratábamos una harina con fosfuro de aluminio o de magnesio, que es más habitual en la alimentación y queríamos eliminar el ácaro, no nos hacíamos con ello porque siempre había una parte tanto por ciento pequeño de población que resistía hasta el fosfuro. Con lo cual lo que generalmente se hace aquí en España es que se hace un tratamiento de fosfuro normalmente en un cereal puede aguantar perfectamente hasta que vendan el cereal por ejemplo esa cebada a los agricultores perfectamente pero en el caso de la harina habría que hacer un segundo tratamiento por esa población y vender cuanto antes la harina para que todavía con ese segundo se podía haber resistencia por la fase de hipopús. Este es el ácaro del polvo súper común en las casas yo creo que todos ustedes lo conocen son generadores por ejemplo yo soy un paciente de alergias por culpa del ácaro del polvo con lo cual necesito en mi casa un aspirador que tenga capacidad de eliminarme los ácaros sino la alergia me ataca continuamente es el más conocido y el más común de las casas luego hay el ácaro de las aves yo de niño pues soy de un pueblecito de la provincia de Cuenca y mis abuelos mis tíos tenían aves y palomares tenían palomar y era muy común que me encontrase con este tipo de ácaro que me producía picores y molestias luego tiene ustedes ahí el alador de la sarra que es un ácaro que ataca al ser humano piense usted que yo tengo 68 años por lo cual yo nací en el 53 y en aquella época era bastante común que los pueblos mi pueblo tiene 1200 habitantes pequeñito había bastantes casos de sarna porque lo transmitían también algunos animales perros, gatos que pudiesen tener esa sarna entonces si ven ustedes el ataque de la sarna ven ustedes ahí perfectamente pues los daños que hace sobre la piel y en la parte derecha de la pantalla en la zona inferior pueden ver ustedes como realmente el ácaro se mete dentro de la piel y entonces hay que hacer un tratamiento con con medicamentos tópicos para poderse hacer con él es bastante complicada y muy molesta y muy dolorosa luego este es un ácaro que está últimamente muy activo aquí en nuestra zona que es el ácaro de la paja o del heno que le llaman también la llaman sarna de los pajares que es el peimotes ventricosos es bastante bastante común encontrar personas que nos llaman y que están sufriendo este tipo de ataques que produce este ácaro como ven es muy característico por ese gran saco que tiene en la parte digamos final de su cuerpo y es no sé por qué razón porque realmente es en un pueblo por ejemplo que hay muchos pajares pues es bastante lógico si hay un gañero animales domésticos próximos pero no desconozco por qué razón quizás incluso porque se han desarrollado ya también hierbas secas en solares y demás aparece mucho también en ciudades últimamente este ácaro ahí tienen ustedes como es capaz de mantener esa especie de bruja como ven parece una gotita de miel porque desarrolla mucho no es está bien dicho el abdomen digamos la parte inferior del cuerpo para mantener ahí sus huevos para que las crías eso o bíparo para que luego las crías salgan posteriormente y ahí tienen ustedes pues efectos sobre las picaduras de este de este ácaro estos son casos reales casos que yo he vivido y que me permitieron amablemente los los afectados que pudiese utilizar las fotos entonces ¿cuáles son las características de este de este artrópodo? es que parasita y se alimenta de larvas de insectas de insectos vivas entonces donde haya paja heno gramíneas legumbres incluso en las casas que pueden ser atacadas por insectos que pueden ser o bien de tipo coléctero o lipidóctero de productos almacenados también ahí aparece el peimotes que yo creo que es una de las consecuencias por lo que aparecen tanto en las ciudades últimamente también atacan larvas de insectos silófagos y si no hacemos como hacíamos con con las problemas domésticas si no eliminamos la infestación no nos hacemos con el acaro entonces eliminada la infestación es que hay que eliminar el foco donde está la infestación destruirlo y automáticamente el acaro desaparece así no por tratamientos convencionales es bastante complejo y acuérdense ustedes que realmente no todos los insecticidas son acaricidas aquí en España disponemos de tres materias activas cipemetrina hi-fis alfa-cipermetrina y etofen-pros que son acaricidas y que en el caso de que tenemos que hacer algún tratamiento contra ácaros son los que utilizamos habitualmente luego este es un ácaro que también aparece frecuentemente en locales en organizaciones en comunidades de propietarios que tienen por ejemplo una piscina interior que tienen césped y demás porque es la trombícula autonnalis es el ácaro del césped es de color rojizo muy característico como lo ven ustedes ahí y produce picaduras tanto en humanos como en animales domésticos por ejemplo un perrito que se vaya allí al lado de su dueño para irse a la piscina pues pueden sufrir los dos picaduras perfectamente entonces es bastante molesto luego hay otro que yo lo he tenido que combatir bastante que es la briobia praetiosa que le llaman el ácaro trevor que también es rojizo como el ácaro anterior pero sin embargo no produce picaduras en humanos y animales entonces ¿por qué tenemos que eliminarlo? porque tiene la costumbre que cuando ya empieza a hacer temperaturas un poco fresquitas este ácaro que se suele alimentar del césped lo que hace es que busca el calorcito que las fachadas de las casas que están orientadas al sur como guardan el calor de haber recibido el sol se ve los propietarios de las viviendas ven que en las paredes hay muchísimos puntitos rojos moviéndose eso les llama les produce alarma y por más que digamos que no son letales que no producen ningún tipo de daño pues normalmente nos vemos obligados a hacer un tratamiento del césped y de las paredes para que desaparezca por la alarma social que ocasiona luego aquí he puesto una serie de ácaros también que yo me he encontrado a lo largo de mi vida profesional ahí tienen ustedes la clemania flumígera que son paredes y yesos húmedos esto es muy común en España ha habido un problema gravísimo con la construcción y había tal demanda en un momento hubo un inmobiliario que luego dio lugar a una crisis profunda y se entregaban las casas sin que el yeso que cubría las paredes estuviese seco y entonces era bastante común a mí me han llamado en muchas ocasiones que me llamasen porque veían puntos blanquitos moviéndose por las paredes y tenía que ir lógicamente localizaba el ácaro y mi tratamiento era simplemente secar la pared porque secando la pared secando el yeso con una serie de insectos perdón de calefactores orientados hacia la pared automáticamente desaparecían otro que también he visto muchos ataques en productos lácteos y frutos secos es el carpo el carpo glifus láctis otro que también han encontrado en algunos casos en queserías es el tirofagus casei que ataca a los quesos especialmente pero también pueden encontrarse en otro tipo de alimentos luego el tirofagus longior que ataca alimentos húmedos el lácteo de los bulbos que también eso es muy común cuando en grandes viviendas que tienen mucho jardín pues los bulbos los guardan para luego resembrarlos en primavera y aparecen en este tipo de ácaro en esos bulbos el ácaro de jamón al cual yo le tengo declarada una guerra sin piedad porque yo soy un amante del jamón que es una de las especialidades más suculentas que tenemos aquí en mi país y es una peste tremenda en secaderos de jamones ojalá y encontrásemos algún tipo de tratamiento que no fuese agresivo porque claro ser un alimento no puedes tratarlo con insecticidas y que pudiésemos eliminar el ácaro del jamón lo que hacen habitualmente es recubrir con una capa de grasa del jamón el jamón una vez que se pone a secar para evitar este ataque de ácaros y luego también aparece el carpoclifus láctis que también ataca ya los puestos anteriormente que ataca también aparte de a la fruta seca a los frutos secos y este es un un enemigo yo siempre que hablo de xilófagos y hablo de los cuatro jinetes del apocalipsis de los xilófagos todo el mundo cuando pregunto cuál es el peor enemigo el enemigo número uno me hablan de de las termitas y para mí las termitas están en segundo lugar el enemigo número uno son los los hongos hongos xilófagos sueco con estos borgos xilófagos cada vez que me he encontrado a estos animalitos en una casa toco arrebato general llamo al séptimo de caballería que quiere decir que llamo a un aparejador un arquitecto y a un albañil y descubro qué está pasando ahí sobre todo si los veo un gran número porque ya he tenido alguna experiencia traumática de por ejemplo en un edificio en la zona VIP de la capital de Madrid que es en el barrio Salamanca pues estos animalitos se comieron una viga durmiente que es una viga que apoya sobre el muro de carga que era de 50 por 50 se la comieron enterita y tuvo la suerte la familia que vivía allí y los que vivían debajo que cuando el forjado cedió porque ya no tenía pollo en la viga no partió lógicamente todo lo inmobiliario y todas las cosas se fueron a parar al lado que cedió el forjado pero no hubo muertos entonces yo después de esa experiencia cada vez que veo llego a una casa veo que hay este tipo de gorgojos que hay dos especies que ahora las vamos a hablar y descarto que no es un problema de alimentario que por lo tanto es un silófago de madera automáticamente es desalojar a la familia fuera e investigar que han comido que ha pasado porque a veces aparecen cientos yo no pienso ustedes que son cuatro o cinco gorgojos es que aparecen por todos lados y como algunos de ellos tienen capacidad de volar pues crean mucha alarma entonces el que más me he encontrado yo el más común en las zonas que yo he trabajado es el Seldatus Spadix que ahí lo tienen ustedes y este es el otro primo hermano que es el Sardum es IG1 ¿por qué le pasa esto a los gorgojos? porque los gorgojos es uno de los últimos comensales de la madera es decir cuando una madera para ser atacada necesita un 14 o un 15% de humedad y llegamos la humedad de saturación de una madera es un 30% y hay maderas que están recibiendo agua continuamente por ejemplo con un escape de un sifón de un cuarto de baño por una gotera continua automáticamente pasan los primeros los más habituales y este llega al último y ya deja la madera totalmente machacada al punto que a veces puede llegar uno a confundirse porque el serrín que dejan es tan fino que parece el serrín de los líquidos que es un serrín tipo polvo de talco como si hubiera casi una harina muy suave mientras que la de parte de los coleosterosilófagos el serrín por ejemplo el anón imputato uno es rugoso raspa los dedos entonces yo los he puesto aquí porque realmente hay que tener mucho cuidadito cuando veamos a estos animalitos presentes y luego los chinches hablo de ellos porque todos conocemos y es el número de casos aquí en España del cimes lecturarius ha aumentado el chinche de la cama ha aumentado de manera astronómica al punto de que es después de las cucarachas y roedores los tratamientos que más se hacen en la península ibérica hay también algunos ácaros perdón algunos chinches que también pueden ocasionar problemas de la vivienda este es un caso muy típico es el reduvius personatus que también le llaman reduvius mascarado porque como ven ustedes cuando están en fase en infa en fase evolutiva hacia el adulto son capaces de camuflarse con cualquier tipo de polvo y tienen la costumbre de cuando llega la noche perdón llega los fríos y tienen o llega la noche si tienen mucho frío en el exterior de las viviendas intentan meterse en las casas y si llega un momento determinado que se juzgan con un ser humano pueden llegar a producirles picaduras entonces simplemente se lo indico me imagino que en Sudamérica también tendrán ese tipo de chinche aunque ahí tienen que ahora lo señalo el chinche de chagas que ahora lo veremos este es un chinche que nos ha aparecido últimamente una especie invasora el orius insidiosus que está desplazando a otros depredadores de artrópodos y que está expandiéndose a marchas aquí cantadas por la península ibérica aquí en Valencia ya lo tenemos poco a poco se irá haciéndose con todas las provincias españolas este es también el chinche asesino que también nos ha llegado el cernus renardi que también estaba lo mismo estaba pasando lo mismo son chinches este no produce picadores en las personas los otros dos sí pero también está pues eso una especie invasora haciendo de las suyas y desplazando a especies autóctonas y aquí les hablo de uno que ya conocen ustedes magia de sobra que afortunadamente tuvimos una alarma en el pueblo de Sabadell en la provincia de Barcelona que rotose en una falsa alarma pensábamos que había llegado ya aquí a nuestras latitudes el el chinche de Chaga no las pinchucas afortunadamente no fue así y ahí simplemente les señalo no me detengo mucho en esta diapositiva porque ustedes están ya mucho más versados que yo en este tipo de artrópodo y ahora vamos a voy a intentar hacer un pequeño resumen de los artrópodos hematófagos y artrópodos que no son hematófagos pero que pican hacer un recordatorio de los más señalados que a veces también tenemos dificultades para saber qué es lo que está ocurriendo los chinches de las camas ni me entretengo porque todos hemos padecido en nuestras empresas pues tratamientos contra ellos complicados que son de hacer a veces luego los piojos que son muy abundantes aquí en las escuelas españolas es raro yo tengo tres hijos que afortunadamente son ya mayores y ya tengo seis nietos y los he padecido cuando estaban en la escuela entonces y esto sigue pasando hasta el punto que ya hay en ciudades españolas que se están generando piojerías luego está las ladillas que son curiosamente yo me las he encontrado a veces por los suelos por ejemplo en un bingo por la moqueta cuando realmente es un un piojo que es típico de zonas públicas y de sobaco y demás pues en alguna ocasión alguna persona que no lleva ropa interior dejó la carga de ladillas en una moqueta de un bingo de una sala de vino las garrapatas duras aquí en España y las garrapatas blandas las garrapatas está siendo un problema gravísimo ya tenemos algunos muertos por la enfermedad de Crimea a Congo que la han traído garrapatas que han transportado las aves migratorias y está siendo un problema muy 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 grande y está cada vez demandando más más demanda de tratamientos las pulgas que yo creo que eso ya todos conocemos como son las pulgas luego hay la moscas del establo la estomosis cancitrans que es muy común donde hay équidos y demás o animales de todo tipo estabilados la mosca de los cuernos que le llaman así porque ataca mucho a los bóvidos a los bóvidos a vacas vacas por ejemplo es muy típica aquí en los toros de lidia que perjudica mucho al ganado porque le provoca estrés e incomodidad y eso es un problema luego ahí tenemos también lo que llamamos aquí mosca borriquera que es la hipogosca equina que también ataca muchísimo a todo lo que son caballos murros mulas la mosca negra está siendo un problema enorme también aquí en la península y hay infestaciones muy graves en la zona de Aragón y se está extendiendo por otras zonas penisulares las beatas que suelen ser culícidos culicoides que atacan a mamíferos y aves y se alimentan de la sangre de las hembras para la puesta los mosquitos que en el momento tengo porque todos conocemos nuestra familia culicidae luego hay genes que son muy pequeñitos y también muy latosos y muy molestos en donde aparecen y aquí tenemos también un problema con los flebotomos los flebotomos es lo que da lugar a la enfermedad de los perros que ya ha pasado al ser humano y se están haciendo tratamientos ya en algunas zonas con este problema endémico pues bastante abundante por toda la península de América sobre todo en la zona de Madrid ha habido ya casos de la enfermedad en los seres humanos que transmiten este tipo de artrópodo y es bastante complicado de hacerse con él luego tenemos aquí también tenemos un tábano un lístero que generalmente cuando uno va caminando por la naturaleza suele atacar ataca mucho al ganado pero también ataca al ser humano luego tenemos antrópodos picadores nomatófagos pues ahí tenemos desde las abejas y minóctenos abejorros avispas sociales las creroderma doméstica que ya hemos tratado anteriormente hormigas que también producen la hormiga menor de fuego nos ha invadido ya en la zona de Andalucía en la zona sur española quílidos luego hay trips que es una plaga generalmente agrícola pero que ataca también al ser humano los chinches que ya hemos visto anteriormente las especies más problemáticas aránidos afortunadamente aquí en España no tenemos arañas excesivamente peligrosas aunque nos ha llegado ya la araña violín del violín ya nos ha llegado en la zona de Sevilla y Cádiz entonces escorpiones que tenemos aquí algunas especies que la llevamos también alacranes luego a nivel de miyápodos pues tenemos las exhalopendras que abundan aquí y que también producen picaduras muy dolorosas y por último quería acabar la presentación simplemente hablando de un caso singular que me ocurrió a mí que espero que ustedes no hayan tenido ningún caso que me volvió también un poquito loco para saber qué estaba pasando que es que me encontré en un museo pues un ataque de derméstidos y me encontré con que eran larvas de jalabajo de las alfombras que realmente pueden ser antrenus o atagenus puede ser también de dermestes o trogoderma y que producían en los que estaban ahí trabajando dermatitis picazón prurito y erupciones papulo vesiculares continuamente y generalmente ya tuvimos que acudir a las bioseas y las pruebas clínicas que nos confirmaron que lo que estaba produciendo ese tipo de dermatitis eran los pelos que tienen las larvas de este tipo de artropodo que la ven ustedes a la derecha es una larvas muy característica y nada con esta última diapositiva creo que he cubierto mi tiempo correctamente darles las gracias por su atención espero haberles sido útil para que estos bichos raros o artrópodos singulares puedan servirles en su vida profesional para que sepan de su existencia y para que sepan cómo hacer con ellos y un honor agradezco realmente a Perú Plagas que me hayan invitado y para mí ha sido todo un placer y un honor estar con ustedes que tengan feliz congreso muchas muchas gracias por tan interesante presentación tenemos algunas preguntas acá que básicamente se refieren a lo mismo a los métodos de control especialmente de sócidos acá los sócidos atacan bastante a la industria molina ácaros que se encuentran en viviendas porque como son plagas tan pequeñas el punto de infestación o el punto de ingreso a las instalaciones puede ser en cualquier lugar entonces y también los mecanismos de control que tenemos a la mano para los rojos silófagos teniendo en cuenta que ellos se encuentran ocasionando daño bien refugiados dentro de galerías dentro de la madera no sé si podrías ahondar un poquito más específicamente en estas tres plagas por favor con sumo gusto gustavo encantado de ser sutil vamos a ver vamos a empezar por el primero que si no me lo recuerda era el de los recuérdeme gustavo por favor los ósidos los ósidos ácaros en la alimentaria correcto los ósidos tenemos en la industria molinera los ácaros generalmente en viviendas y bueno los gorgojos silófagos en madera vale perfecto bueno pues voy a empezar con el último que es quizá mi mayor especialidad y para poder explicar los gorgojos en madera hay que antes que nada es medida física es decir eliminar la la humedad porque se ha producido la humedad en esa madera una vez que eliminemos la fuente de humedad si la madera está ya muy atacada en la mayor parte de los casos es sustitución no hay ni posibilidades de tratamiento porque la madera queda completamente machacada entonces en el caso de que sea un ataque ligero es mucho más sencillo pues simplemente es aquí tenemos en España no sé si lo tienen ustedes un producto que es gel gel insecticida fungicida para tratamiento de madera cuya penetración mínima es de un centímetro dependiendo de la profundidad del ataque eso hay que verificarlo posiblemente con un tratamiento con gel sería suficiente si no habría que acudir a una inyección mediante inyectores a cada 30 centímetros aproximadamente distancia entre ellos y tratar de colocar un insecticida en el interior de la madera para que pueda eliminar las larvas que puedan quedar vivas en el interior el tema de los ácaros en viviendas pues yo siempre soy muy amante de las medidas físicas entonces lo que he hecho simplemente es estudiar la biología del organismo que está produciendo el problema y automáticamente complicarle la vida es decir si estamos hablando de ácaros que atacan como he comentado anteriormente viviendas nuevas a yesos húmedos pues secar las paredes porque en muchas ocasiones yo no he realizado tratamientos soy partidario y es una buena herramienta pero intento primero luchar con medidas físicas si elimino con calor los hongos que están sirviéndole de alimento a ese ácaro esos hongos microcópicos que se generan con la humedad automáticamente desaparecen y en el tema de alimentaria pues estamos en lo mismo siempre con todos los clientes que he tenido alimentaria he tenido una cooperación muy estrecha muy profunda de la empresa en el que he potenciado todo lo que he podido que haya una limpieza extrema condiciones de temperatura estudiarlo también y luego pues según el género atacado pues ver qué posibilidades se tienen generalmente yo la mayor parte de los casos he hecho tratamientos con gases muy tóxicos fosfuro de magnesio era lo más habitual espero haber podido contestar a todos y los sócidos en industria molinera es que sócidos ahora mismo tengo la mente en blanco y no lo relaciono dime algún algún ejemplar de ellos a qué llamas sócidos dime alguna especie por favor al piojido de los libros acá le llamamos sócidos yo le llamo socóptero por eso no te entendía muy bien para mí son socópteros ok socóptero claro por eso yo me he quedado con la mente en blanco discúlpame que es un pequeño despiste entonces los socópteros los casos que yo he tenido por ejemplo recuerdo un caso en un armario que continuamente hacía tratamientos en cajones que tocaban una pared que estaba humedecida el armario no me dejaba ver la humedad y no me hacía con tratamientos químicos de ninguna manera hasta que no pude solucionar o sea hice desmontar el armario solucionamos el problema de humedad de la pared automáticamente el socóptero desaparecía porque tratamientos yo he utilizado muchas veces yo he utilizado mucho y me ha funcionado muy bien nebulización por ejemplo con cebis medrina que es un gran porque tiene un efecto de salojo muy potente y demás entonces simplemente era solucionar el problema físico si solucionara el problema físico humedades los socópteros desaparecían y en los museos españoles me imagino que en Sudamérica les pasará a ustedes igual tienen muy controlados en los museos la humedad ambiental donde están los legajos libros o cualquier pieza de museo que tengan lo están controlando continuamente humedad y temperatura para evitar el ataque de estos de estos organismos ¿alguna pregunta más? nuevamente no me parece que todas las hemos contestado las que entraron se referían básicamente al control de esas plagas te agradecemos mucho por tan interesante presentación ok este y nada este estaremos en contacto muchísimas gracias Amador un placer escuchar gracias a ustedes por haber contado conmigo ha sido un auténtico placer y queda a su disposición para futuros eventos un auténtico Gracias por ver el video.